Hola, soy Anita y estás en mi canal. El día de hoy les traigo un platillo que muchos de ustedes me pidieron, ya que aproximadamente hace una semana y media subí una foto a Instagram de unas albóndigas rellenas de queso que preparé. Así que por esa misma razón decidí hoy prepararlas paso a paso para que ustedes vean lo sencillo y lo delicioso que quedan estas albóndigas. Si quieren saber cómo prepararlas, sigan viendo el video. Los ingredientes que vamos a necesitar son medio kilo de carne molida de pavo, tres cuartos de taza de avena, un huevo, 100 gramos de queso panela en cubitos, de 8 a 10 rebanadas de tocino de pavo, una lata de salsa de tomate y para condimentar, sal, pimienta, sal de ajo, cebolla en polvo y perejil al gusto. Ahora lo primero que vamos a hacer es mezclar todos los ingredientes, a excepción del tocino y el queso. Los condimentos va a ser a nuestro gusto, a como queramos que quede la carne condimentada. Hay que procurar no usar mucha sal, pero sí los demás sazonadores como el perejil, que le aporta un sabor exquisito. Ahora es cuando vamos a comenzar a revolver completamente. Con la ayuda de nuestras manos es lo mejor, es más fácil y ahorramos tiempo. Una vez la carne esté lista, vamos a tomar un poco de ella y la vamos a acomodar en la palma de nuestra mano, haciendo una cuñita. En esta cuñita es donde vamos a colocar el queso. Así, es tan sencillo. Ahora vamos a agarrar de nuevo un pedazo de carne y con esta taparemos el queso y con la ayuda de las manos vamos a formar bolitas. Así de sencillo y rápido son. Una vez que la bolita esté lista, es lo mismo que vamos a hacer con todas. Con esta cantidad de carne, nos alcanza aproximadamente para 10 o 12 bolitas de carne. Igual si a ustedes las gustan hacer un poco más chicas o más grandes, eso ya dependerá de ustedes. Aquí el tamaño que yo las hago se me hacen perfectas. Ahora lo que vamos a hacer será tomar un tocino y una bolita de carne y vamos a envolverla con él. Para sujetarla vamos a utilizar un palillo, un picadientes. Este es nada más para que no se vaya a soltar la bolita del tocino. Y lo mismo haremos con todas las demás. Igual también pueden dejar una sin tocino, eso es a su gusto. Ahora en un sartén vamos a agregar aceite de olivo, lo suficiente para dorar las bolitas y el tocino, solamente por fuera. Tenemos que hacer que agarren... Se les llama sellar. Sellar las bolitas para poderlas después llevar de aquí al horno. Una vez selladas las bolitas por ambos lados, es momento de pasarlas al refractario para horno. En este momento vamos a utilizar la salsa de tomate y lo único que vamos a hacer es esparcirlas sobre las albóndigas. Esto es para que tengan un sabor a tomatito y quedan muy, muy ricas. Ahora lo que vamos a hacer será taparlas con papel aluminio y ya las llevaremos al horno a 350 grados Fahrenheit. Ahora sí ya están listas para sacarlas del horno y servir. Esta vez decidí acompañarlas con un espagueti a la mantequilla para que predomine mucho más el sabor a las albóndigas. Y así es como queda el platillo ya terminado. La verdad está riquísimo. A mí me encanta. Y en la parte de adentro pueden ver cómo queda el queso. Delicioso. Bueno, y aquí ya vieron cómo han quedado listas las albóndigas. La verdad están muy sencillas. Igual ustedes pueden optar por no meterlas al horno y enhorarlas completamente en el sartén. Es a su gusto. A mí, por mi cuenta, me gustan mucho en el horno porque eso hace que el sabor de la barbita se meta un poquito más en la carne y nos quede un sabor exquisito. Si esta receta les gustó, no olviden darle like y suscribirse. Esta semana también tenemos saluditos. Los saluditos son para mi comadre Gaby. Hola Gaby. También a Nahum. Y también a Gabrielito. Muchos saludos. Espero verlos pronto. También tenemos saludos para Dulce María Lizárraga. Saludos. Y un saludo muy especial que es uno de los fans número uno que tengo. Sí, fans. Para Ian, mi niño, que me dice que él también quiere que le mande saludos. Y también un saludo para Eduardo Arzate desde Escondido. Muchos saludos para todos ustedes. No olviden cada martes dejarme sus saludos en cualquier foto que esté posteando, ya sea en Instagram o en Facebook, para que aparezcan en los videos de los míos. En la parte de abajo les voy a estar dejando el enlace a esas redes sociales para que vayan y también me siguen en ellas. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Bye.